Buenas, 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 buenas. Bueno, hoy les traemos el nuevo... Este es un Finger Trip Video Controller o un anillo controlador para TikTok, ¿ok? Esto es realmente la tecnología de los chinos, es increíble. Yo tengo mi anillo, primero se carga por acá, ¿ok? Este es el control, es bastante potente, yo me pongo mi anillo, me lo coloco, ¿ok? Es bastante elástico, fíjense que yo me lo puedo colocar fácilmente, sin ningún tipo de problema. Él tiene esa elasticidad justamente para que le quede a cualquier persona. Y yo de acá puedo controlar, miren, sin necesidad de pasar el... Puedo pasar los videos todas las veces que yo quiera, sin ningún tipo de problema. Si quiero grabar, por ejemplo, bueno, me voy a salir de acá y quiero grabar algún video. Voy a salirme de aquí. Voy a salirme de acá. Muy bien, por ejemplo, esto, bueno, está. Si quiero pasar los siguientes videos, pues salen, ¿ok? Pero si quiero grabar, le doy aquí. Tengo la foto. Bueno, vamos a poner este de 15 segundos. Y con esto, miren, empiezo a grabar sin ningún tipo de problema y puedo hacerle hasta acercamiento y todo. O sea, me explico, es impresionante. La verdad, lo tenemos publicado en nuestra website y puedes encontrarlo aquí abajo en el link para que puedas comprarlo o adquirirlo. Entonces, bueno, nada, esto es la novedad para la gente que hace TikTok, ¿ok? Suscríbete, dale like y compártelo.